Hola, hola, hola amigos de YouTube, de YouTube, de YouTube, yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña, en una edición más de mi canal, el romántico Junior RM para los amigos y para toda la gente hermosa de la Moncada y de todo Guanajuato y de todo Jalisco, Guadalajara y todos los que me siguen en YouTube hasta Norteamérica, yo soy el romántico Junior RM, Romero Magaña, Romero Magaña para todos los amigos, saludos para Don José, saludos para todas las mujeres del mundo, hoy apoyando, hoy jugador del Club Gallos apoya a todas las mujeres, hoy en este lindo mes y en este hermoso día, llamado Octubre 2. Y esto dice así, es mi princesa de la banda, es bombardera del compagaza, y esto dice así Mi princesa, me has llevado a la gloria, has cambiado mi historia, cuando te conocí Con tu sonrisa, se me acaban las penas, y en esta noche bella, hoy te quiero decir Por ti, soy feliz en el mundo, mis pasos ya tienen rumbo, quiero ir hacia ti Amor, voy a darte mi vida, mi niña consentida, mi princesa, mi amor Al escucharte, todo tiene sentido, todo es más bonito, cuando me hablas de amor Por ti, soy feliz en el mundo, por ti, soy feliz en el mundo, mis pasos ya tienen rumbo, quiero ir hacia ti Amor, voy a darte mi vida, mi niña consentida, mi princesa, mi amor Al escucharte, todo tiene sentido, todo es más bonito, cuando me hablas de amor Por ti, soy feliz en el mundo, mis pasos ya tienen rumbo Yo quiero ir hacia ti, quiero ir hacia ti Amor, voy a darte mi vida, mi niña consentida, mi princesa, mi amor Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña En una hermosa edición de mi canal, su canal Jugador del Club Gallos, para todas las mujeres, apoyándoles de todo corazón, con todo el escudo Y que represento, Gallos FC, Tarimoro, Vice City, San Francisco Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, Romero Magaña Saludos para Don José, también para toda la clica pensada de Dallas, Texas, de Guadalajara, y de todo Guanajuato Para todos los de Guanajuato, para todos los de Salvatierra, para todos los de Uribeo Yo soy el romántico de Guanajuato Junior, hasta la próxima Uribeo Amor Y Gracias.